Bienvenidos a un resumen del Raw del 9 de mayo del 2022, en donde Seth Rollins se vengo sin piedad de Cody Rawls. Iniciamos la velada posterior a WrestleMania Backlash 2022, en donde los campeones en pareja de Raw fueron los primeros en aparecer, y reconocieron la derrota de una batalla, pero no de la guerra contra los samuanos, y aquí marcaron que Roman Reigns cambió los planes originales simplemente porque no confía en sus primos, y sabe que si se hubiera dado la lucha estipulada inicialmente, ahora los serie cabros serían los campeones en pareja indiscutible de la WWE, un sueño al cual no renunciaron y anunciaron que el viernes irán para SmackDown a buscar esos títulos, pero de repente aquí, los Street Profits aparecieron y desafiaron a los campeones, que terminaron aceptando el reto, y hasta cerraron el duelo en el micrófono con Riddle, descolocando a los Street Profits. Y así nos fuimos a los comerciales y volvimos con la presentación de esta nueva batalla que fue entretenida y muy atrapante, con un público que le entregó un muy buen ambiente, en donde cuando Monteforce dispone a finiquitar el encuentro con su plancha Zapito, antes de caer Riddle con hectárea de la nada, un RK fulminante con el cual logró retenerse los campeonatos en parejas de Raw. Luego veríamos lo que fue la victoria de Cody por segunda vez ante Seth Rollins, y a continuación Austin Teorio apareció para decir que no es el campeón de los Estados Unidos más joven de la historia por casualidad, y además diría que le importaba básicamente un carajo quien fuera Cody Rose, porque él es el presente y futuro de esta empresa, y es lo único que importará al final. Después nos fuimos con la introducción de Rarriplay al día del juicio, en donde el tiro se presentó por primera vez en el ring y tras un abucho del público, hecho, los volvió a insultar, se metió con ellos, con los fanáticos de las redes y con AJ Styles, además dijo ser más grande que el salón de la fama de la WWE, y luego Damian Priest tomó la palabra y dijo que habían aumentado la brutalidad, dando paso hacia la presentación de Rarriplay, que diría que la decisión de unirse al día del juicio fue demasiado fácil, ya que se vio reflejada tanto en eso como en Damian Priest, y tras ello recordó que aún tenía algunas cosas pendientes, por lo que Leap Morgan le interrumpió, y nos dirigimos al combate entre ellas que duró más de lo esperado, permitiendo que Leap se mostrara un poco y a la vez Rarriplay no tuvo problemas para plasmar su brutalidad, que pese a que su rival se le plantó y alargó el trámite, no perdió el enfoque y acabó sometiéndola con el Clover Leap, el cual volvería a aplicárselo tras una orden de Edge, continuando así tras esto la aparición de Finn Valor, y ella está en la rampa de la entrada, para dar paso de esta manera a la cinta de lucha que sería Valor vs Priest, un encuentro que no venía mal, pero que de repente Echel lo cortó metiéndole su lanza a Valor, descalificando el combate y provocando el caos, puesto que Echel se subiera a defender a Valor, pero en el camino se topó contra Rarriplay, a quien lo quiso golpear, y eso fue una distracción fatal que provocó que Echel lo frenara, y junto a Priest lo terminaron rematando. Lo sienten detrás de escena, sería una reunión clave de Gable y Owens, en donde Chad le informó que había unas muestras de ADN de Echel a un laboratorio, para saber la verdad de su identidad, y a la vez Owens dijo que esta noche presentaría a su hermano mayor, que vendiera a sacarle la verdad a punta de golpes a Echel, y posteriormente vendría el Baby Launch de celebración de Hommos, aunque nadie celebró nada, y el público solo buchó al nigeriano en donde MVP volvería a decir, que Lasley su malagradeció, porque gracias a él consiguió todo lo que logró, y en ese momento seré que Alexander aparecería nuevamente y alabaría a MVP y a Hommos, aunque el primero lo frenó viendo sus intenciones de seguirlo, pero luego ya era Bobby Lasley que destrozaría la seguridad de Alexander, para así quedar cara a cara y sacar del ring a Hommos, tras lo que Lasley quiso irse sobre su exrepresentante, pero Alexander lo frenó, aunque la cosa terminó mal para él. Después en detrás de escena, a Adam Pearce le intentaron informar a Sony Devil, quien sería su rival esta noche, pero este eligió irse directo al ring y al volver de los comerciales, antes de iniciar Pearce se presentó en la rampa de la entrada, y le informó a Sony Devil, que fue encontrada culpable de mal manejo de poder, por lo que del meato canceló su contrato de falsa directiva, lo que le hizo enloquecer a Sony, que para colmo tendría que luchar, y su rival sería la recién casada, y a la vez la que regresaba a la WWE, y aquí solo le bastaron 40 segundos para vencer a Sony, que tras la derrotaría una rabieta en el ring side. A continuación llegó el debut en WWE de Ken Owens, que vino de forma agresiva al ring, para intentar hacer que Ezequiel revele su verdadera identidad, pero al final no lo logró, y al desesperarse Ken Owens reveló que era Kevin Owens, y este se fue contra Ezequiel, aunque no salió tan bien la movida, y esto llevó a la aparición de Chad y Beliottis, para poder ayudar a Owens a rematar con una stoner a Ezequiel. Luego nos fuimos al detrás de escena, en donde Becky Lane se interrumpió la reunión de Adam Pearce y Asuka, y dijo que era estúpido lo de las luchas clasificatorias de relleno por los títulos, y tras recordar e insultar a Asuka por no hacer nada con el título que le entregó hace dos años, la nipona se cansó y le respondió que cuando se fue y le dejó su título, lo hizo porque se fue a ser madre, pero definiría a Becky que ahora que volvió, es solo una bebé llorona. Tras esto rápidamente en el ring, Invermajan derrotó al Warlow de Wish, y así pasamos a una entrevista con Cody Rose, que dijo que su historia con Seth Rollins estaba terminada, y se enfocaría en Austin Theory, a quien le prometió que le quitaría a su campeonato de los Estados Unidos, y así nos dirigimos a este combate muy interesante, aunque como se veía venir, los dos se lo usieron, pero al final no tendría un resultado concreto, puesto que Seth Rollins apareció a atacar a Cody, luego de que este metiera su cóter, y cuando estaba buscando meter el Crossroads, que no llegó, y que de inmediato se llevó al ringside a Cody para destruirlo, y terminar metiéndole un pisotón sobre la mesa de los comentarios. Luego vino la victoria de Sasha Banks y Naomi sobre Nicky Cross y Piper Neven, que no lograron entenderse completamente en su debut como pareja en WWE, y lo que procedió fue Mustafa Ali vs. Tomaso Ciampa, con el Miss como árbitro especial, lo que llevó a que Ali tuviera un poco más el control, tras bloquear las ofensas iniciales de Piers, y donde pese a que tuvo la victoria en un momento, el Miss contó muy lento y le permitió a Ciampa sobrevivir, para después distraer a Ali y aprovechar así tomó su momento, para meter una dedeta invertida, a la que le siguió un conteo muy rápido, con el cual pudo vencer Ciampa. Y a continuación, entre comerciales y videos promocionales previos al Main Event, Lassley reto a una steel case match a Homos, y al volver de los comerciales se confirmaría dicho combate para la semana que viene, y así pasamos al evento central, con Becky Lins de invitada especial en la mesa de los comentarios, para ver de cerca a Asuka vs. Bianca Bayler, que apenas pudieron hacer algunas movidas con el poco tiempo que tuvieron, y donde luego de unos 3 minutos, Becky cansada de ver a la nipone y a la campeona, atacó a esta última sacándola del ring, para después ir a rematar a Asuka en el centro del cuadro, y la tiró y terminar de esta manera raw. En resumen, el show siento que mantiene un buen andar, con un desarrollo entretenido, por varios momentos muy atrapante, y en otros pasajero, pero principalmente desde el inicio hasta la lucha de Cody Teori, la noche fue una, mantenernos en un alto nivel más allá de algunos rellenos en el medio, sin embargo, luego de eso, los últimos 40 o 45 minutos, pues fueron bastante olvidables, siendo un programa hasta diferente, aunque no tan alejado de las luchas secundarias de esas dos primeras horas, repitiéndose el patrón de luchas de un puñado de minutos, junto a alguna que otra descalificación o artimaña, que al final fue un punto desgastante, que dentro de las dos primeras horas se vio pasajero, porque iba el capítulo desarrollándose, pero luego de lo hecho con Cody Teori, que tuvo un final correcto con la descalificación, pues terminaron repitiendo lo mismo en el evento central, que ha sido uno de los main event femeninos más flojísimos de la historia, y el cual ni siquiera fue un final, con lo que totalmente fue un error poner ese segmento en esa posición, y no el haber llevado el Cody vs. Teori junto al ataque de Zeta a ella, que más allá de la predecibilidad, pues hubiera redondeado mejor un capítulo que tras esa lucha, cometió un error claro en el armado del capítulo, lo que llevó a que las falencias del show se realzaran, básicamente porque fueron todas repetidas, lo que hizo que se desdibujara el show después de un arranque potente, con un desarrollo posterior pasajero y algo entretenido, hasta llegar a un main event tempranero que tuvo un gran nivel, pero lo que le siguió no, y esa desconexión del episodio básicamente afectó mucho al programa, llevándolo prácticamente a tener una tercera hora nula. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este error del 9 de mayo del 2022.